Muchas gracias, muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan al distinguido presidio. Reciban un cordial saludo de la alcaldesa Monserrat Caballero por cuestiones personales, familiares. Está atendiendo un tema y hoy no nos pudo acompañar aquí, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y sobre todo, que en esta mañana nos encontramos en una zona histórica y muy importante para todos los tijuanenses. Porque a lo largo de todos los años que han pasado desde la construcción de este libramiento, ha pasado múltiples accidentes. Accidentes que han resultado fatales. Con la sensibilidad y la empatía de quienes se suponen tenían que cuidar a los tijuanenses y no lo hicieron. Sin embargo, la alcaldesa Monserrat Caballero asumió su cargo con el objetivo de hacer un cambio verdadero, de transformar a la ciudad, de hacer un municipio abierto, de cuentas claras y no de cuentas chinas. Les podemos decir a la alcaldesa que hoy marca una diferencia, poniendo el ejemplo que sí se puede, que realmente está haciendo el trabajo por el cual fue elegida por todos los ciudadanos. Es principalmente el proteger el bienestar de los tijuanenses. Hoy por hoy nos queda claro que contamos con una mujer que le importa más salvar vidas que proyectos políticos. Por eso desde aquí le agradecemos, agradecemos a los que hoy nos acompañan en este presidio, a las cámaras. Sobre todo a Cruz Roja Mexicana, que cuando los ocupamos en este tipo de accidentes, aquí está. A la policía municipal de Tijuana, también, que hace su trabajo cuando los accidentes estaban aquí, siempre al pie del cañón. Al ejército mexicano, nuestro reconocimiento, siempre en su labor de trabajo. A las cámaras, como presidente del CCE, que incluye Canacar, Canacintra, Canadevi, que siempre han estado al pendiente de todos. A la CEMIC también, al pendiente de estos proyectos que son por Tijuana y que sé que siempre están a la altura de trabajar gobierno y sociedad. También quiero reconocer a mis compañeros de gabinete, al licenciado Bet Silva, al licenciado, al doctor Mungaray. También aquí presenta a mi coordinador de gabinete, a mi director de comunicación, el trabajo que estamos haciendo en coordinación por los tijuanenses. Y desde luego, resaltar todo el apoyo que hemos tenido de los señores regidores aquí presentes. Muchas gracias, regidores, porque con este proyecto de presupuesto nos ayudan a cambiar vidas a Tijuana. Muchas gracias. También decirle al delegado de la mesa, con esta obra que tiene, que va a costar alrededor de los 53 millones, y trae 21 millones también del ramo 33, es una delegación fortalecida la mesa. Entonces, enhorabuena delegado, y hay que echarle todos los kilos para seguir trabajando por los tijuanenses. Se trata de este proyecto integral que invertimos con recurso propio de 53 millones de pesos. Suma que la alcaldesa decidió invertir en mejoramiento de infraestructura para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Hablar completamente de esta inversión es hablar de vialidades seguras, de infraestructura para la ciudad, donde puedan atraer empresas, donde se sientan comprometidos con los tijuanenses, y en donde pueda haber una clara realidad de fortalecer esas inversiones que vienen a Tijuana. También el Colegio de Ingenieros agradecerle por el apoyo que nos ha dado y el avalar esta obra. Muchas gracias, presidente. Esta obra es trascendental, marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Sé que dentro de algunos años, cada vez que pasemos por aquí, por esta zona, estaremos de acuerdo en las personas que sobrevivieron. Pero también pensemos en las personas que ya no están hoy con nosotros. Esta rampa que hoy empieza a edificarse es, en lo personal, un compromiso posible que nos da el ejemplo de responsabilidad de este 24 ayuntamiento, de trabajar por los tijuanenses. Esta obra va por todos los que perdieron la vida en fatales accidentes, por las familias que extrañan día a día a estas personas, por quienes se sienten ausentes de esta dura pérdida, por los que estuvieron con nosotros y hoy no están aquí, por ellos que los que sobrevivieron a un accidente y que no vuelva a pasar. Por eso hacemos hoy esta rampa de frenado de las 5 y 10. No queremos que se sumen más accidentes. No queremos estar en esas estadísticas de pérdidas de vidas humanas. Queremos trabajar por los tijuanenses porque vamos a seguir trabajando por una Tijuana para todos. Muchas gracias. Una, dos, tres. Llevamos a cabo el arranque de obra de la rampa de frenado Libramiento Salvador Rosas Magallón en esto que es una Tijuana para todos. Un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso fuerte, por favor.